Sureima es invidente desde los ocho meses de edad. A lo largo de su vida escolar, enfrentó grandes dificultades y actualmente, por su misma discapacidad, cursa la carrera de educación especial en la Escuela Graciela Pintado de Madrazo, ubicada en la colonia Recreo de Villahermosa. Hace unos días se dio con la noticia que había sido dada de baja por reprobar una materia, lo que ella y su familia consideran se trata de un acto discriminatorio. ¿De qué me sirve llegar a quinto semestre para que me dieran de una baja? Y bueno, pues para mí todo está echado a la basura, todos mis esfuerzos, todos mis desvelos, que se vayan a abrir y cerrar de ojo tampoco, no se me hace justo. Lo peor de esto, dice, es que solo le faltaba un semestre para culminar sus estudios profesionales. Sí, me hace falta un semestre para terminar, bueno, ahí en la escuela y para empezar a dar mi servicio en agosto. Desde sus inicios en la normal de educación especial, tuvo problemas por la falta de material y equipo de cómputo para su preparación, que su familia con sacrificios adquirió y hoy temen que esto sea en vano. Ahora su padre y su hermana, quienes la han apoyado, piden a las autoridades de la misma institución y de la Secretaría de Educación, consideren que Zureima continúe sus estudios. Mira, nosotros la acción, lo que queremos hacer es pedirle al señor director que le dé la oportunidad de terminar su carrera, porque le falta un semestre nada más, porque inició desde preescolar. Para buscar la otra parte, acudimos a la Escuela Normal de Educación Especial Graciela Pintado de Madrazo, donde se nos mostró las calificaciones y en la cual se aprecia que desde tercer semestre Zureima venía con una materia seriada reprobada, lo que generó la baja ahora en quinto semestre. Sin embargo, sus familiares acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar actos de discriminación para aclarar esta problemática, que mientras tanto se da, la deja sin poder continuar con su preparación profesional. Armando Cortés, Azteca Noticias.